Muy buenas a todos, aquí estamos de nuevo con Ezbaland A ver, a ver, a ver, a ver Repasamos, en el último episodio ya cogimos lo que viene a ser el medallón Ya podemos abrir la caja fuerte, pero tenemos una alcantarilla, otro lugar secreto Y cosas que se vienen, así que de momento vamos a ir al alcantarillado Nos encontramos de hecho ya aquí, espectacular Y quiero bajar, ¿vale? Para poneros un poquito en situación Estábamos en la zona de, en el norte, en la zona norte Donde el Black Hornet, lo que viene a ser el avispón negro Y... Eso es un amago de toser, no toser y querer toser y no querer toser Es una cosa... Bueno, ahí vamos, gente, entonces, a ver Vamos con lo último que vamos y aterrizamos con lo último que tengamos Me voy para abajo del tirón Cosas secretas, a ver Por aquí se puede bajar Es cierto que ahora con la habilidad que tenemos de esta de la armadura Pues se puede bajar Tiene pinta de haber alguna araña abajo Porque hay telarañas Pero, pero... Bueno, ya nada Que ya, que... Que ya si eso... Vale, lo primero un escarabajo Daño Romo, vulnerable Alguna cucaracha, perdón, un escarabajo A ver, un momento, un momento Centrémonos, vale Espera Vale, bien Es que he dado un bugueillo y no me dejaba... Vale, ha caído, ha caído, ha caído Me ha dado como un pequeño bugueillo y no me dejaba rodar Pero lo hemos solventado, gente Lo hemos solventado Vale, bien, bien Por partes Estamos bien alimentados, tal ¿Me he traído comida? Ah, sí, mira Venga Del tirón Pues hemos bajado Es lo que hay Vale Lo que no tengo es antorcha Ahora que me digo ¿Tengo una antorcha? Sí Pues nos ponemos una antorchita, ¿no? Para que se os haga esto un poquito más... A ver, se ve bien Pero yo que sé Vamos a pillar la madera La antorcha tampoco durará mucho Pero bueno A ver Ramita, ramita, piedras Tenemos una mosca Bugueada ¿Estáis bien? Ah, vale, sí Sí, bugueada, sí Bugueada las narices Era esa que estaba empanada Estaría durmiendo, gente ¿Cómo sabes cuando una mosca está durmiendo y cuando no? No lo sabes Realmente no lo sabes, ¿eh? ¿Cómo lo vas a saber? No lo sabes Quiere decir a los ojos No pueden Vale, izquierda Mira, por la derecha tenemos salida Por lo que entiendo O sea, que vamos a ir para la izquierda Se acerca tormentón Escucha, como nos pilló una tormenta aquí dentro Lo vamos a pasar muy, muy mal, ¿eh? Uh Por aquí hay chatarrilla Tenemos una viuda negra Vas a venir, ¿verdad? Sí Claro, ¿cómo no vas a venir? Venga, a ver Esquivamos un ataque Golpeamos fuerte Esquivamos O saltamos Móvete, móvete Coge esta mina Coge esta mina Venga, y lo mismo, ¿eh? Repetimos, misma operación Esquivamos Golpe fuerte Vaya, hombre Me ha tenido que dar Una Una me ha tenido que dar Lo justo y necesario Para Hacerme usar un ventaje Si es que te digo yo que Venga Cógete la chatarrilla La chatarrilla, gente Siempre viene Que no tenemos Que voy con topetado, ¿no? ¿Esto qué es? Esto fuera ¿Qué más tenemos? Esto fuera Esto fuera Y el pelaje este también fuera Coge esto Coge esto Y coge El ojo de araña Y ahora ya coge el resto Vale, perfecto Nos hemos llevado al abijón Ah, mira Esto está chapado Ah, qué bien Pues aquí es Gato encerrado, gente Está bien, no pasa nada Lo de no dar a las chatarras Por algo Gracias Es un detalle por tu parte Vale, continuamos Vale, pues recordamos La zona de la araña Para cogerse de esas cosas Si os dais cuenta En esta zona Tenemos un poco de todo No quiero arriesgarme Pero vamos a apurar esto Con las moscas estas con afilado Vamos a usar el hacha Están como un poco empanadas Aquí dentro, ¿eh? Vale Buena Dos golpes a cada una Está bien A ver Las noto como un poco empanadas ¿No? O sea, atacan Pero no atacan Y esas cosas Toma, tengo una de estas Anda Que se nos va a liar la cosa Venga Cogemos chatarrilla A buen formio de la chatarra Que siempre viene muy bien De hecho Necesitamos unos cuantos lingotes Con lo cual Nos va a venir esto perfecto Nos va a venir perfecto, gente Uf, otro Pues nada Ni tan mal Pues si quiero hacer Como que inventario lleno Como que inventario lleno Ni te lo crees Mira Vale Come No sube más, ¿no? Pues al suelo Coge Framento de hierro Ahí, a tope con ello Otra cosa no Pero el hierro No lo llevamos, gente Vale, ¿otra araña? Tiene pinta Otra araña, ¿no? Bueno Venga, a ver si conseguimos Esta Hacerla bien Sin que nos dé un toque Va, se viene, ¿eh? Vale, ya está Pues le da el hachazo fuerte Y ha dicho Pues el primer toque Que te doy Pues ya en el tirón Ya no paro Espera Cuidado Vale Ok, ok Por cierto ¿Puedo poner? No Menos mal Me puedes petar si quieres O sea Tú Tú a lo tuyo Gracias En fin Vamos a ver Yo puedo poner Sí, sí, sí Uno de estos quiero Uh Increíble Vamos a reparar todo esto Y la antorcha también Vale Venga Nos llevamos nuestras cositas La cabeza de araña Ya no nos ocupa Vale, leemos para el fondo Y esto que es el final Sí Vale Pues vamos para el fondo, gente Para el fondo Para el fondo O por aquí Vale Eso tiene pinta de salida Para el fondo Más metalito Vale, vamos bien Vamos bien Creo que vamos bien, gente A ver ¿Dónde estamos situados? Uh Debajo de la Black Hornet Ahora mismo Es increíble ¿Hay quien hay? Nadie Más chatarra Bueno, la chatarra la cogeré luego A la vuelta Venga Más chatarra Buenísima Cucaracha A ver Puedes coger No es tan difícil Pero por qué no me coges Ah, porque tengo el inventario Estaba intentando coger el hacha Espera un segundito Un segundito Vale, bien esquivado ahí Venga Coge esta mina Coge esta mina Pero Si te va a golpear ¿Para qué coges esta mina? Es que no lo entiendo No lo entiendo Vale, no me deja coger El arco Porque está todo lleno Es que tengo ganas De darle un flechazo Ya me leggo las Uh Esto sale como muy recto ahora ¿No? 61 ¡Ojo! Vale Son muchas Así que nos las cargamos De tres en tres Buenísima Pues ni tan mal ¿No? ¡Ole! ¡Ole! ¡Ojo! ¡Lucecitas! He fallado A ver, a ver Cálmense ¿Eh? Buenísimo Menos mal que caen rápido Tú Más hierro Más hierro Más hierro Pero aquí se viene Tengo Tómate una de estas ¡Eh! Segundo Me estoy curando Ven aquí ¡Ah! Creo que es el primer golpe Que paro, gente Ojo ¿Agua? ¿Oguera? ¿Tipo muerto? ¿En serio? ¿Hay un tipo muerto aquí? Lanza Aguijón ¡Ojito, eh! Esto es como el ground Cuando encontramos una lanza por ahí Tengo hueco Vale, 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 vale Pilla lanza Lanza Aguijón Cortapiedras Nuevo tier de lanza Entiendo ¿Dónde está? Lanza Aguijón Un arma mortal Con tres aguijones afilados Cubiertos de veneno Para perforar y administrar Una dosis letal de veneno Daño de perforación De 20 a 28 Y daño por veneno 12 a 14 ¿Esta cuánto quita? 20 a 28 Pero sin veneno Con lo cual Escúchame Escúchame Comprendelo Le acabamos ¿Eh? Le acabamos de quitar El lanzote Míralo Al señor muerto Una cosa increíble Bueno, pues Armas secretas, gente Aquí lo tenemos Un lanzote Pero bueno Lanzote de veneno Ahora quiero probarlo Bueno, amigos Estoy en casa Y creo que es hora De hacer una de las últimas armas Que nos quedaban El arco compuesto Ya tengo la fibra Ya tenemos las garras de la lagartija Que conseguimos en el episodio anterior Lingotes de hierro Y lo de seda Madre refinada Todo Todo, gente Nos ha durado Escucha El arco de quitina Nos ha durado Un visto y no visto Vale Entonces tenemos que Bueno, ya he reemplazado Lo que viene a ser La lanza guijón Que de hecho Ya nos dejan construirla Con lo cual Está bastante bien Y a su vez Pues tenemos por aquí Ya el arco Que si yo hago así Y así Vale Esto es 26,32 Precisión media 4,50 Vale Este tiene precisión alta 21,26 Pues este es El de quitina Es mejor En cuestión de daño 26,32 No me esperaba yo eso A ver El arco compuesto Es verdad que Dices un arma de distancia Sí, pero que Escúchame Resistencia Menos 20% Menos 30 Tiene Quita menos resistencia El arco Compuesto Que es que Debería ser mejor Porque Pero es que Realmente Bueno Este El arco de quitina Hace daño De perforación Si nada Los dos de perforación Pero es que Claro El arco compuesto Es 21,26 Y el de quitina Es 26,32 Es que eso es lo que No llego a entender Si se supone Que el compuesto Debería ser mejor Lo vamos a probar Lo vamos a probar Pero no No entiendo El El hecho De que sea Un poco peor Pero bueno Vamos a guardarlo Aquí en este En este Creo que tengo aquí Todas las armas Que voy cambiando No entiendo El que sea El que tenga menos daño Pero bueno Probaremos Probaremos Gente Por si acaso Vale Por darle un try Dicho esto Hay que irse Hay que irse a buscar Al viejo Bueno Vamos a guardar las cosas Que luego se me va a liar Se me va a liar Gente De hecho Esto fuera Esto fuera Y en principio Con eso Y esto fuera Vale Me llevo Madera Me llevo esto Me llevo el otro Vale Con eso nos vale Comemos algo Vale Y a ver Al vieji Por favor Puedes Se hace desde fuera Que si no Te quedas dentro Perfecto Algo para cocinar rápido No, no Pues ya estaría Bueno pues Vamos a ir al viejo A verle A ver que nos cuenta A ver si abrimos el cofre Y a ver que nos encontramos Vuelta a los orígenes Ole Ole Para adentro Lo encuentro la primera Increíble A ver señor mayor Que tengo ya Lo que necesitamos No te lo vas a querer Pero es que tengo ya la llave Tengo que hablar contigo A ver Me han dicho Que querías verme anciano Eso ya lo hicimos A ver Tengo A ver Me han dicho Que queríamos verme Así es Se me han recibido informes Preocupantes De los colonos De la superficie En el bosque Aparece algunas criaturas De las zonas Están muy agresivas Vale Esto ya lo hablamos ¿No? Me han dicho Que quería ver Informar sobre A ver Espera Me marcho Vamos a ver A ver Anciano Creo que he encontrado La llave de trébol Bien Bien Aquí sí Aquí sí ¿Qué? Deja que la vea No hay duda Esta es la llave de trébol Buen trabajo Vanguardia ¿Dónde la has encontrado? La llave estaba encadenada De una criatura gigante Bueno Pone girante Girante Dentro de una cueva De las ruinas Girante Qué bonito palabra ¿No? Necesitamos llegar Al fondo de esto Pero de momento El tiempo apremia Consigue el elixir De la vida Que hay en el cofre Y tráemelo Lo haré Anciano A ver Esto está por aquí ¿Verdad? Sí, 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 sí Colocamos cofre nuez Uf Qué emocionante ¿No? Vale Intenté ver el cofre Venga Lo metemos ¡Ole! Cada cristal Tiene un epicito De un color ¡Oh! El percamino sagrado ¡Oh! Me mola el cofre ¿Eh? ¿Puedo ver el pergamino? No puedo interactuar con ella Vale Receta de curación sagrada No sé qué historias A ver, señor He abierto el cofre Y contenía este pergamino ¿Un pergamino? ¿Dónde está el elixir de la vida? Déjame verlo Está escrito en la lengua ancestral Hay... A ver, ¿eh? Hay muy poca gente viva capaz de leerla Voy a avisar a Teodric El historiador Conoce bien la lengua ancestral Y él debería de poder descifrar el pergamino ¿Dónde puede encontrar a ese tal Teodric? Se ha establecido debajo del antiguo santuario del gigante en las ruinas Ah, va a ser la plataforma que yo he visto Que me pensaba que iba a ser un lugar secreto El antiguo santuario del gigante y Teodric Todavía no están disponibles en esta versión de acceso anticipado del juego Ah, pues entonces a lo mejor no es lo que yo pensaba Esperaré A que él tenga noticias de esto Vale Delicia de caballito del diablo ¡Ole! ¡Ole! Ya podemos ir volando por otro mapa, gente Buen trabajo, Manguardia Como recompensa de tus esfuerzos Me gustaría ofrecerte esta receta Las delicias del caballero del diablo Es una mezcla especial de ingredientes Que te ayudará a domar y establecer amistad Con los caballitos del diablo Que vagan por las tierras Que digo yo Que si vamos a buscar una cura Para la reina, ¿no? ¿Puede ser Que si estas cosas me las dais Antes de empezar Sea más fácil el viaje y conseguirlo? No lo sé Bueno, en fin Cosas del lore Vale, ok Bueno, pues el lore hasta aquí está Bien Recordamos que esto es un acceso anticipado Y entonces, pues claro Tiene sus limitaciones Y hay un roadmap En el cual De aquí a nada Un par de meses o tres En este veranito Van a sacar más cosillas Como una montura de abeja Y quizá algún boss más Y alguna cosita Pero que bueno Que eso ya lo veremos más adelante Cuando lo tengan bien bien actualizado del todo Bueno, pues por lo visto El horno de piedras Donde se hace el nuevo jugo La delicia para caballito del diablo Se necesitan Tres jugos de luciélaga Un pétalo Y dos semillas de aceite Dicho esto Tenemos Y tenemos aquí el de El de la delicia El de la delicia, gente Vale, pues voy a Voy a guardar estas cosas, ¿no? Voy a guardar estas cositas Que no se nos pierdan A ver En esta zona de nerúfanes Efectivamente Hay uno Oye, y tenemos la super lanza esta Bueno, es que va a ver A las hormigas Evidentemente de un golpe A las hormigas Evidentemente de un golpe Pero no habría por aquí Algún otro insecto De estos de quitina Alguna cucaracha De estas Están los quietos Eh, pues de un golpe No las mato, ¿eh? O sea, sí que les hago Bastante daño Pero ¿y el veneno? ¿Acaba con ellas el veneno o no? Bueno, pues de un golpe A ver, no es su debilidad Con lo cual yo entiendo Que Que no las mate Un golpe Bueno, venga Vamos a lo que vamos Vamos a lo que vamos Que salvó A ver, lo que no tengo Es para curarte Así que voy a golpearte Si le pego con el arco Lo mismo me la cargo Acércate un poco más Que no recuerdo Tu vulnerabilidad Es que como te pego Con el arco Te voy a reventar Ven aquí, hombre A ver Perforación Vale, pues vamos a darle Con el martillo O algo de esto, ¿no? Ven aquí ¡Ah! ¡Eh! ¿Me vas a seguir hasta allí? Al que al final Me he caído al agua Que yo soy muy torpe ¿En serio? ¿En serio estás pasando de mí? No te creo, ¿no? ¿Tengo que ir a darte Un flechazo? Es que como le doy Un flechazo Te digo que me la cargo Bueno A ver Venga, vale Vamos a buscar otro Bueno, oportunidad Para probar la lanza Por lo menos Bueno Bastante daño ¿Se ve como le va bajando La vida o no? ¿No le hemos envenenado? Bueno Bueno A ver Hace bastante daño Y es un arma que A ver Hay truquitos para conseguirla Nada más empezar el juego Gente Porque esto tiene unas opciones Que te da pie para ello No voy a llegar, ¿no? ¿Me he calentado? Me he calentado Me he calentado, gente Bueno Nos hemos venido Hasta la zona de la rana Y dirás tú Hasta la zona de la rana Sí, gente Porque no hacía más Que salirme de vílulas Pero no me salía Ningún caballito de estos Es que es una cosa espectacular Desde que hemos abierto el cofre Salen muchos más animales Pero claro A lo que a nosotros Nos interesa Está aquí A ver Cuidadito Porque aquí se nos lía Necesito que me veas ¿Se nos va a liar o no? Se nos va a liar Sí, se nos va a liar ¿No? Vale, bien, bien Bien ahí Bien ahí Bien ahí Perfecto No sé dónde está la rana También te lo digo Pero necesito que este chiquitín Ven aquí por favor Que como te dé un flechazo Te voy a reventar vivo Y necesito que me ataques ¿Y la rana no está? ¿Dónde está la rana tú? ¡Eh! Hablando de Se me va a liar ¿No? Se me A ver Aguantamos del tirón Aguantamos del tirón Aguantamos del tirón Lo sabes Lo sabes Un mano a mano Buenísima Buenísima ¿Y qué me da esto? Carne de sapo Piedertil y huesos Escucha ¡Eh! ¡Hola! ¡Hola! Vale Ven aquí, ven aquí Domar Ya la hemos domado, ¿eh? Ha salido bien la cosa, ¿no? Nos hemos cargado al sapo Y ahora Harás Es cuando vienes Para que te pueda montar Vale Aquí lo mismo Lo del silbato Nos hubiese venido bien, ¿no? No pasa nada No pasa nada Si yo calculo que Si vamos hacia la orilla Sin ahogarnos En esto Que somos capaces De ahogarnos aquí A ver Tienes que venir Come here Ven ¿Por qué me sigues a distancia? ¡Oh! Me vas a trolear Hasta el infinito Y más allá, ¿no? Se está riendo de mí, ¿verdad? Se está riendo de mí Y lo sabes ¿Pero por qué se ríe de mí? ¿Quieres venir Que te quiero montar? Le hemos dado Lo de domar, ¿no? Sí ¿Me estás troleando, qué? ¡Eh! ¡Ah! ¡Que te he pillado, bandido! Vale, bien, 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 bien Va a haber Barra de vida Y barra de estamina Cuando se le acaba La barra de estamina Vale Ok, cuando se le acaba La barra de estamina Pues baja hacia abajo Perfecto Y yo tengo que llegar contigo A donde yo quiero llegar contigo Bueno Vamos a intentarlo Vale, hay que decir Que la libélula Para trepar por los sitios Viene genial Porque te permite subir A todos lados La idea es Venirnos A la zona Del último boss Sí, amigos Sí, vamos a probar la libélula Pero vamos a probarla En condiciones Vente, vente, vente ¿Yo puedo trepar por aquí? Sí, 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 sí Vale, perfecto ¿Y entonces yo llego aquí ahora? No llego Pero aquí sí, ¿no? Bien, 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 bien Y por aquí ya puedo trepar Tranquilamente Vale, amigos Creo que ya estamos en posición Me va a costar subir, ¿verdad? No va a ser fácil No va a ser fácil ¿Por qué? ¿Por qué va a ser fácil esto? ¿Verdad? Vamos, sube hasta aquí Ahí Calma aquí Vale, donde yo quiero subir Es ahí arriba, gente Ahí arriba Esa plataforma Que está Pues si yo estoy aquí Pues debe estar justo aquí Vale Eh, quiero llegar ahí No sé si lo habré hecho bien ahora Me lanza como muy pronto, ¿no? Me he llegado por un pelo En serio Vale, desde aquí sí Desde aquí sí Avanzamos Subimos a tope Eso es Vale, 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 vale Hemos llegado ¡Oh! Y este es el escarabajo, ¿no? Y desde aquí Ay, desde aquí se puede llegar Pero este es el No, porque si os fijáis Estamos mirando hacia adelante Este no es el que busca El boss Ciervo volante grande No, pero este no es el boss, ¿eh? ¿Qué haces? Se ha cargado ¿Qué hace el libélula? Ay, Dios mío ¿Pero qué hace el libélula? Nos hemos quedado sin libélula Mira aquí ¿Pero qué hace el libélula? Pero de verdad A ver A ver Que se nos lía esto Se nos lía esto Libélula La que me estás liando, Dios mío Mira aquí Que te va a matar Se la ha cargado Tu compañero ya es libre Es que se la ha cargado Pero, pero, pero El libélula Es que no entiendo El por qué No entiendo el por qué El libélula La atacas Míralo Ahí se ha quedado la pobre Bueno, amigos Pues yo creo que en el día de hoy Ya estaría Esa ha sido La vida tan larga Que ha tenido Nuestra Nuestra cultura voladora Bueno, a ver ¿Qué deciros? Nos hemos pasado el juego Lo que es literalmente Hasta la actualidad Es decir Hasta que meta nuevo contenido Ya nos hemos pasado todo Quiero construir una casa Decentemente La haré arriba de un árbol De hecho tengo un árbol por aquí Este de aquí El campamento del árbol En el cual, bueno, pues Quiero un poquito Lo que es construir una casa Ahí decente Tenerlo todo Y que luego esos árboles Están por distintos sitios del mapa Y tú puedes, pues bueno Moverlo según la zona Que te interese Y te tra Te transporta toda la base entera Con lo cual está bastante bien Y ahora que tenemos la libélula Y todo, pues bueno Me gusta, me gusta Aunque yo El saltamontes Es el que mejor he visto En plan de poder moverte La libélula está bien Se avanza rápido Pero yo creo que el saltamontes Es lo más ideal Es lo más rápido Dicho esto Nos quedaría solo una armadura A conseguir La de tu jala Me suena Que sería esta de aquí Tendría que formear mosquitos Que me los he encontrado Muy poquitas veces Tengo que mirar bien A ver en qué zona del pantano No salen Vamos a tu jala Tu jala Que es la curandera Gente Porque yo creo que esto Te puede dar un plus Y un bonus Sobre todo cuando te enfrentas A cosas de envenenamiento Y demás El tipo de protección Es menor Es 5 No es protección específica Contra algo No queda ningún bonus Pero El veneno recibido Es menor Y para las arañas Y cosas de esas Viene muy bien Aunque ya habéis visto Que vamos sobradetes Así que bueno Dicho esto Doy por concluido Un poquito la serie Hasta aquí No sé si saqué algún vídeo Construyendo alguna cosilla O demás Así que espero que os haya gustado Y nos vemos con más Adiós Chao Chao